¿Pero dónde está Sergio? ¡Papi! ¡Papi! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AnaDogs! Dos cajas, unas reglas y un cortador Hacemos un rectángulo por aquí ¡Y un círculo por acá! Dentro habrá una pelota, unas chuches de perro, un muñeco y... ¡sólo falto yo! ¡Y ya está! ¡Veamos cómo reacciona Dasha! ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Dasha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se han dado cuenta! ¿Pero dónde está Sergio? ¡Mirad, mirad! ¡No sabe dónde estoy! ¡Un momento! ¿Esto venía de aquí? ¿Pero dónde se habrá metido? ¡Papi! ¡Papi! ¿Por de aquí tampoco cuesta? ¿Eh? ¿Y ese silbido? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me gusta! ¡Vale! ¡Ahora le tiraré una chuche! ¡A ver qué hacen! ¡Uy! ¡Acaba de salir volando una cosa de esa caja! ¡A ver! ¡Es una chuche! ¡Tú rica! ¡Otra! ¡Esta caja tiene algo muy extraño! ¡Ah! ¿Qué ha sido esto? ¡Anda! ¡Aquí dentro hay alguien! ¡Caja misteriosa, porfi! ¡Tíreme otra chuche! ¡A ver! ¡Anda, porfi! ¡Porfi! ¡Porfi! ¡Ya te la he tirado! ¡Anda, es verdad! ¡Otra! 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 Tus deseos son órdenes! ¡Papi! ¡Sé que eres tú! ¡Sal de ahí! ¡No soy tú, papi! ¡Aquí no me atreves! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ahora estoy aquí! ¡What! ¡Que es mi juguete! ¡Caja misteriosa! ¡Una pelota! ¿Pero será posible? ¿Que me la ha colado debajo del mueble? ¡Taza! 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 ¡Hola, guapa! ¡Venga! ¡Sal! ¡Aquí estoy! ¡Bien! ¡Oh, papi! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡No! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video